esta es la misma telemundopr.com y vota por tu favorito en el doblatrón quien gana hoy los nenes o las nenas quien dobló mejor la canción mira 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 que bien lo hicieron la chica que y llegó el momento de los saludos antes que empiece julia que cumple hoy 85 años felicidad de julia que siempre nos ve un besito mi amor ya alcalde de guayama honorable raúl ribera la primera dama astrid rodríguez nairi ángel adrián otero yanixa celda y elanes y la ilani perdón marco y yaylán ocasio tony mazo maribel santo carlos celda cambia papá guanda camacho el sacaballero de este caballero maría elena y al doctor adrián celda se gradúa danilo maría meléndez sane de vieje reynaldo hernández rodríguez nancy josé camacho y monín de la piedra está gracias a ti este weekend seguimos visando seguimos visando y ya yo estoy listo señoras y señores la puerta del dinero después de la pausa tú sabes cuántos chavos hay tú sabes cuántos chavos hay 1200 dólares que número será vengo ahora quédate ahí princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura puertorriqueña